Hola, 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 hola. Gusto saludarlos. Siempre queridos, muy estimados y demás ICGs. Estoy mirando hacia abajo porque quiero aprovechar este live para responder unas inquietudes que además creo que puede beneficiar a muchos y precisamente la tenía aquí al lado en el celular y ahora se me perdió. Ya creo que la encontré. Me encanta primero a la persona que nos mandó esta pregunta, que no voy a mencionar su nombre porque no le pedí permiso antes de... Entonces, igual, sé que les va a llegar a todos. ¡Ay, Zaz Purundún! Estoy en la página pública de ICG. Necesitaba estar en miembros. ¡Ay, Zaz! Hola, Angelita, gusto saludarte. Hola, Lucecita, gusto saludarte. Excelente día. ¡Ay, Zaz! No, este contenido que es para miembros de ICG de Coaches, necesitaba presentarlo en la página privada. Lo siento. Pero qué gusto que estén aquí. Qué gusto. Igual, no sé si ya vieron el video de hoy. Si no lo han visto, ese live a mí me encantó. Estuvo súper bonito y demás. Entonces, si quieren, véanlo en lugar de este, porque en este me voy a salir para irme al grupo privado. ICG es porque este es un tema de cómo promovernos como coaches, de cómo presentarnos como coaches facilitadores y consultores, porque uno de los estudiantes me mandó esa pregunta específica. Entonces, voy al grupo privado. Un besote grandote. Vean el video, vean el video del live de hoy, que estuvo muy bonito el feedback que hemos recibido. Ha sido espectacular. Entonces, vayan al otro video. Gracias. Y a los ICG, nos vemos en el grupo de miembros privado. Le hice clic donde no era. Gracias. Chao. 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 Gracias.